...de su conocimiento hace unos días, cuánto es lo que el Espudiste puede absorber. Él dio su visto bueno, entonces vamos a proceder a llevar a nuestro órgano de gobierno, que es la Comisión Ejecutiva, a finales de este mes, y luego, a su vez, si esto es aprobado, lo llevaríamos a la Junta Directiva del Issste, que se reservará en marzo. Ya hemos platicado también con algunos de los líderes sindicales que están en nuestra Comisión Ejecutiva, y ellos ven también con buenos ojos el esfuerzo que estamos haciendo en el Foviste. La siguiente, por favor. Pues bueno, el Foviste va a hacer un esfuerzo que equivale a 4 mil millones de pesos para poder castigar, digamos, o absorber el valor de la UMA en un 11.5%. Es lo que estaríamos absorbiendo. 11.5%, equivalente a 4 mil millones de pesos, por lo cual, en vez de 7.82, el incremento de la UMA en Foviste para los acreditados será del 6.92%. Es importante, digo, señalar que esto no es un quebranto como tal. Este dinero es parte de lo que se va a recibir de la recuperación de los créditos hipotecarios y que ese dinero va a las subcuentas de vivienda. El año pasado se dio un rendimiento en el 2022 de 17 mil millones de pesos y tenemos esperado este año dar más o menos rendimientos por 19 mil millones de pesos. Eso está garantizado. Esos 19 mil millones de pesos están garantizados. Entonces, digamos, de alguna manera, no quiero llamarles un remanente, pero de alguna manera lo que pudimos ver es que podemos absorberse en esos 4 mil millones de pesos. Entonces, un anuncio corto, rápido, pero creo que es importante que sepan nuestros derechos a bienes, que sepan nuestros acreditados en especial, que por primera vez en la historia de los 50 años del Foviste se está haciendo un esfuerzo de este tipo. Y vuelvo a mencionar, un 11.5% sería lo que estaría absorbiendo el Foviste del valor de la UMA para que en vez de que su aumento sea en un 7.82, para los créditos hipotecarios sería de un 6.92 y equivale a 4 mil millones de pesos. Entonces, básicamente el anuncio. Estamos listos, abiertos para alguna pregunta. Gracias.